Bueno, transcribir. Por favor. Hay muchísimo que necesitamos transcrito y hay libros y documentos en español igual como en zapoteco. Entonces voy a mostrarles algunas posibilidades. Podemos usar su ayuda mucho en eso. Ahora ven un libro que hemos apenas agregado a Ticha. Es del año 1666. Entonces es uno de los más viejos que tenemos en Ticha. Y hay páginas y páginas que no están escritas y es en castellano. Además es impreso. Entonces no es tan difícil leer. Y de manera crowdsourcing podrían transcribir aquí mismo en el web. No necesitan ningún otro software. Y si quiere poner su nombre, luego su nombre va a aparecer como parte del equipo aquí. Tenemos todos los que están ayudándonos en transcribir. Es opcional. Si no quiere, entonces no necesita poner su nombre. Aquí tenemos una lista de manuscritos que faltan transcripciones. Pues ese es el manuscrito. Entonces sí, es un poco más difícil leer. Pero si ya sabes leer manuscrito o si quieres aprender, podría intentar transcribir eso. Tenemos la opción para que se puede ver más en más detalle. También podrían bajar todo el documento aquí, oprima el pdf, para que podrían impresarlo en casa y leerlo con calma. Y igual podría poner la transcripción aquí. Entonces sí, es un poco más difícil. Entonces sí, es un poco más difícil. Entonces sí, es un poco más difícil.